Amigos, acabo de pasar por un derrumb, bueno, no pude grabar esto, pero una gran roca casi, pues, quizá unos mil metros más adelante me aplastaba. Prácticamente, me salvé así como... Bueno amigos, ya estoy listo para salir de viaje, me voy esta vez a Santo Domingo de Los Áchilas. Y de Santo Domingo cogeré para Quinindé, voy a ver qué tal son los carnavales por allá. Tanto de carnavales, no, más bien voy a visitar a familiares. Aquí está ya la compañera, que ya voy a ver el nombre que me han puesto en los comentarios, porque estaba diciendo qué nombre le iban a poner. Así que nada, estoy listo para arrancar, aquí está. Lista la compañera, estoy esperando a mi compañera también, que ahí está el casco. Esta es mi segunda compañera, mi primera compañera, mi segunda. Nada. Así que aquí arrancamos gente, vamos a irnos por la Loa, que es una de las vías más peligrosas. A ver cómo está esta tarde. Nada gente, así que Welcome, bienvenidos a esta aventura. ¡Gracias! 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 Ahorita, miren la carretera como está atrás. Miren como estoy yo de mojado, eh. Miren la compañera. Miren la otra compañera. Por acá los carros todavía detenidos amigos. Estoy con carga, miren como voy con esta mochila y todo, pero seguimos en la aventura. Lo importante de esto es llegar bien. Y bueno, voy a subirme porque ya mismo, ya mismo, toca subirse allá. Ya mismo limpian la vía y entonces ya está de eso listo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos acá a la Concordia. Ayer en la tarde viajé a Santo Domingo. Llegué en la noche y quedé en la casa de mi hermano. Ahora estoy yéndome aquí a Ninde. Hice una pequeña parada aquí en la Concordia. Para que vean cómo está el clima. Nada gente, vamos a seguir dándole caña. Vamos a ir a un río por ahí a pescar algo. Cosas así, ¿no? A relajarse en estos días feriados. Así que nada amigos. Con todo, se cayó por ahí algo. Así que bueno, voy a parar el video. Ya seguimos grabando. Bueno amigos, amanecido acá. Estoy por Kinindel. Llevo a la casa de unos familiares. Que es en una finquita chévere. Y nada. Vamos a ver el día de hoy a dónde se puede ir. Quiero enseñarles. Miren por allá. Está el ganado. O sea, están los chivos. Y bueno, no les he grabado. Lo que ayer tuvimos que pasar para sacar el alambre de un chivito que tenía pues engarzada en la patita. Pero bueno, quiero grabarles más bien las aventuras que voy a hacer. Acá vamos a ir a un río porque por lo general acá en el campo la gente no va a piscinas ni a playas. No, poco es eso. Se disfrutan mejor en ríos que hay acá. Entonces eso lo vamos a hacer ya más luego. Y bueno, quiero enseñarles. Aquí está un gatito. Que de noche durmió conmigo. Y bueno, es cariñoso. Por afuera hay otros guatitos más de perritos y bueno. Hola, estoy grabando un video. Este es el bebé de la casa. El bebé de la casa. El ahijado. El gordito. ¿Verdad? El gordito. Ahí está Christopher. Él es Christopher. Este es Luchito. El titufo. Qué linda. ¿Cómo este man es? Axel. Y este es Arthur. Sí. El Arthur del volcán Pululagua. Por acá está el... Matías. Bueno, ya mismo vamos al río gente. Entonces nada. Acá el campo pues se... Se disfruta así, ¿no? Se pasa un carnaval chévere. Quiero enseñarles. Cómo llegó la moto. Quiero enseñarles cómo llegó la moto, amigos. Por acá está. Ya les enseñé dónde está la motito. Me olvidé de traer zapatillas. Y bueno, acá no tengo... Estoy andando así nomás. Pero bueno, voy a enseñarles cómo vino la moto de... Del recorrido que se pegó. Acá la guardé. Porque anoche estaba lloviendo. Viene bien camelladita la motito, eh. Viene pero sacada el jugo. Le saqué. Es la primera... Es el primer recorrido. Es el primer recorrido gente que tengo en... Desde que la compré. Este es el primer viaje que he hecho. Y eso quiero grabar las aventuras. Tomando un consejo o de un comentario de una suscriptora, ¿no? Y de otros amigos que también decían que grabe las aventuras que... Que haga en la motito que compré. Y bueno. Este es el primer recorrido que lo hago. Así largo. Porque de ahí solo... Pues porquito nomás ha dado unas vueltitas pequeñas. Pero este es el primer recorrido que se pega a la compañera. Que ya le voy a ver el nombre que le ponemos. Andariega, qué sé yo. Por ahí me habían dado algunos comentarios. Yo voy a revisar el video. Con todo voy a dejar un banner en Instagram. Para ver... Qué nombre ustedes me quisieren que ponga. Porque tiene que tener un nombre. Una buena compañera tiene que tener un nombre, ¿verdad? Entonces miren, viene es... Bien enlodadita ahorita como está, ¿eh? Pero bueno. Ojalá, ojalá. Este es el cuarto más o menos de la bodega de herramientas, ¿no? Que... Que aquí, aquí se cosecha la palma también. Entonces estas... Para... Aquí poner las palmas y todo eso. Y estas son guadañas que sirven para... Pues... Chapear, ¿no? O limpiar. Aquí hay otra. Aquí hay una motosierra. Alambres, llantes... Bueno. Ustedes saben cómo es el campo, amigos. Entonces, bueno. Vine a pasar carnavales acá. No me fui a una playa ni mucho menos. Pero... Se la pasa bien acá también, ¿no? Acá hay muchos animalitos. Hay caballos por allá. Bueno, ya después hemos de ver eso. Pero sí nos pegó una fuerte lluvia ayer. Bueno. Eso, amigos. Ya vamos a ver dónde nos vamos a ir aquí. A... A disfrutar este carnaval. Bueno, gente. Ahora mismo estamos en camino a... A un río, ¿no? Vamos a bañarnos. Bueno. A ver si me puedo bañar si no está tan frío el agua. Así que... Vamos a ver cómo está acá. Los carnavales. En un río. Así que, bueno. Vamos. Hace mucho calor. La verdad es que yo estoy acostumbrado al frío ya. Y acá pues miren cómo subo como un cuarto. Así que nada. Acá están los chicos también. Y bueno, ahí vamos. Ya se están adelantando por allá. La gente ya se adelantó. Y bueno, estoy acá atrás. Tengo que ir despacio porque miren cómo está este camino. Así. Está el camino por acá. Hay que darle suave. Miren. Ahí. Allá están ya en la moto esperando. Aquí tenemos que recoger. También aquí. Ahí están jugando el bingo también. Es domingo. Y bueno, la gente acá también juega bingo el domingo. Ya. Entonces, bueno. Bueno. Estamos listos, amigos. Como les digo, vamos a ver aquí cómo son los bañarios en el río. Ahí están los chicos atrás. Saluden, niños. Saluden eso. Acá está el purrunguito. El purrunguito, purrunguito. Hola, mijo. Saluda. Por acá se van ellos. Así que nada, chicos. Vamos a bañarnos. Bueno, así son los carnavales, amigos, de los recintos. Hay full música. Hay pintura. Hay ríos. Es lo que hay aquí en los recintos. Al contrario de una ciudad que se llama las piscinas, las calles. Acá hay ríos. Hay diversión. Hay tour, hay juegos. Próximo destino. Quindé. Quito. Quindé. Quito. 224.2 kilómetros. Quindé. Quindé. Bueno, amigos. Hoy es el retorno a Quito. Se acabaron los carnavales. Por ahí estuvimos interesados. Como vieron el perfil. Estoy listo para retornar a la capital. Así que bueno, voy a ponerme los guantes. Pero acá la camarita va a grabar lo que hay en el trayecto desde aquí a Quito. Ojalá no haya derrubes. Y bueno, nos vemos allá, gente. Amigos, acabo de pasar por un derrumb. Bueno, no pude grabar esto, pero una gran roca casi, pues, quizá unos mil metros más adelante me aplastaba. Prácticamente me salvé así como de milagro. De ahí cayeron unas rocas más y bueno. La cuestión es que está peligrosa, amigos, la vía. Está muy peligrosa. Madre mía. 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 Estoy en una gasolinera Estamos ya llegando a Quito Y bueno, esto está fatal Hace un frío terrible Estoy mojado, miren Hasta decir basta Bueno amigos Como les digo Ay Dios Vamos a llegar a Quito recién Pero está feo el clima Vamos Cuando yo era solo un niño Christmas Bróquo mucho gusto No me esperaba 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 ¡Suscríbete!